Bienvenidos a Mejor Vida 99. Este día te comparto el trabajo que necesitabas en tu vida. El trabajo que hará que tu pareja se entregue en cuerpo y alma. Para que se desviva por ti. Para que te llene de detalles y atenciones. Aleja su indiferencia para siempre. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar un vaso o copa de cristal con agua. Un poco de azúcar de cualquier tipo. Miel de abeja. Vamos a utilizar una hoja en blanco, sin líneas, de este tamaño. Un bolígrafo o rotulador de color rojo. Y por último, canela en polvo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es sobar nuestra hoja. Para transmitirle nuestro calor y esencia. Recordemos que esta hoja será el medio por donde podemos plasmar nuestro deseo. Ahora vamos a dibujar un corazón. Así como te muestro acá. Así. En la parte derecha escribirás tu nombre y apellido. En mi caso será David López. David López. Y debajo escribirás tu fecha de nacimiento. En mi caso será 5 de octubre de 1981. Luego, en la parte izquierda, vas a escribir el nombre y apellido de tu pareja. En mi caso será Paola Martínez. Paola Martínez. Y debajo escribirás su fecha de nacimiento. En mi caso será 9 de agosto de 1982. Agarras tu hoja y la pondrás en tu pecho. Vas a visualizar a tu ser amado. De qué forma quieres que se porte contigo. De qué forma quieres que se entregue en cuerpo y alma. Para que te llene de detalles y atenciones. Te vas a tomar unos minutos para este procedimiento. Luego vas a colocar un poco de miel en los nombres. Así como te muestro acá. Luego dejarás caer azúcar. Lo dejarás caer con tus dedos. Esta será la combinación perfecta para hacer reaccionar a tu pareja. Así. Bien amigos. Ahora van a doblar su hoja de esta manera. Así como te muestro acá. Para luego meterla en el agua. Y moverás en el sentido de las agujas del reloj. Al momento de hacerlo dirás estas palabras. En tu mente estoy. En tu corazón vivo. Dirás el nombre de tu ser amado. Para que te entregues a mí en cuerpo y alma. Ahora dejarás caer el ingrediente principal. Canela en polvo. Este abrirá los caminos por ti. Para que este trabajo tenga éxito. Para que se convierta en una realidad. Para potenciar más aún este trabajo. Dejarás caer unas gotas de miel. Así. Ahora que harás con tu trabajo. Le pondrás algo encima para taparlo. Luego lo vas a esconder en un lugar secreto. Por siete días. Pasados los siete días. Vas a sacar tu vaso. Y vas a tirar todo el contenido en tierra. Y tu vaso lo puedes conservar. Tu buena actitud y fe hará que se entregue en cuerpo y alma por ti. Ok amigos. Hemos terminado. Si te gustó el video. Dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda. Mantente positivo. Y empieza a creer. Y empieza a creer.